Acá, espera, voy a ir avanzando. Acá hay una cuestión que es clara, sí. Hay algunos entrenadores, respetabilísimos entrenadores, que les gusta mucho juntar para después pasar. No me gusta mucho esa idea, no digo que esté mal, no digo que esté mal, digo que no me gusta mucho juntar para pasar, porque juntás y te estás quitando muchos ángulos de pase. No sé si me entendés lo que te quiero decir, ¿estás? Yo soy de los que dice esto, si vas a pasar, pasá a atacar la segunda línea o lo que está en el fondo, no sé si me entendés, si vas a pasar, romper a primera línea, ¿está claro? ¿Listo? Hacemos lo mismo que estábamos haciendo allá. Dale, va, dale. ¡Eso es! Bien, mira, él empezó allá, él. Lo moviste hasta acá, ¿sí? Volvió y ahora de allá tuvo que salir al otro lado. Ninguna defensa haceso, ninguna defensa haceso, ¿está claro? Bien, ponete acá, al costado, ponete más al fondo. Ponte ahí, ponte ahí, ponete más al fondo. Venga un defensor más, rápido, un blanco más, un blanco más. Dale, rápido, rápido, cualquiera, dale, ahí está. Y venga otro atacante, venga otro atacante. ¡Rápido! Dale, ponte acá, ponte acá. Bien. Ahora lo tenemos con una defensa impar. Ustedes solamente pasan el balón, ni siquiera hagan el gesto de tirar, es como si tuvieran dos entrenadores, ¿listo? Ahora igual, ponen siempre amague de tiro, pon el balón en la mano, comprometés a un defensor, si no sale ninguno, y pasás el balón de ese lado. Y sin el balón, ataquen el espacio entre dos. Atacen el espacio entre dos. ¿Listo? Va, dale.